Hola, hablar de los trenes es hablar de más de 150 años que estuvieron circulando en nuestro país tanto en transporte de pasajeros como en el transporte de carga por supuesto todo lo que traían los recuerdos, las historias, el bullicio de la gente cuando el tren llegaba a la estación muchos de esos recuerdos quedaron en este museo representados en vagones tanto de primera, segunda y hasta de tercera clase en la segunda sección del museo tenemos unos vagones conocidos como los pambacitos los pequeñitos, son muy bonitos donde la gente también aquí vivió también aquí la gente recorrió caminos y sobre todo muchas historias los trenes aquí en México, lo que son los de pasajeros dejaron de circular por allá de 1994 que es cuando la empresa Ferrocarriles Nacionales de México se privatiza y son diferentes empresas privadas las que se hacen cargo de los trenes pero ellos se encargaron más sobre lo que fue el transporte de carga que es lo que actualmente se sigue manteniendo en las vías del ferrocarril en México y por supuesto, una de las estaciones más importantes fue la llamada estación del ferrocarril mexicano que se encuentra en la ciudad de Puebla y que hoy orgullosamente forma parte del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos Gobierno de México en la ciudad de Puebla